Nací en Cádiz el 15 de noviembre del 41, de 1941. Mi infancia, pues hombre, te puedes imaginar en aquellos tiempos, en el año 41 cuando nací, hasta el año 50, pues, la posguerra, pero mi padre tenía un comercio y no lo pasé mal, vivimos bastante bien. Bueno, mi padre fue allí de pequeño, con nueve años fue acá y de lo que entonces llamaban Chicuco, que eran los que iban de aprendices a las tiendas de ultramarinos y después, pues, poco a poco se fue labrando su negocio hasta que hasta el año 50 y tanto, me parece, consiguió el que tuvo una actualidad, o sea, hasta que se jubiló. Los estudios en un colegio de cura que no me gustaba mucho, pero bueno, el colegio era un colegio marianista, de una comunidad marianista, era un colegio un tanto raro, ¿no?, porque cantabas para mañana, tenías que cantar el cara al sol, después tenías que rezar el rosario, un colegio religioso, y después por la tarde me sorprendía, no es que me sorprendiera, pero si me causaba extrañeza, salíamos y no nos dejaban ir a casa solos, íbamos solo en formación y nos iban dejando por los distintos, por las distintas portales. Y curiosamente, los que vivíamos más cerca del lugar donde estaba el colegio, éramos los últimos, o sea, que nos dábamos la vuelta a Cádiz y después nos dejaban los últimos, cuando debía ser al revés, pero por eso digo que era un colegio de cura que no me acaba de agradar, el embargador, claro, después tuviera, después de allí pasé al instituto, a un instituto a estudiar el vajillerato, y dije, en aquellos tiempos era la vajillera elemental que me llamaban, eran cuatro años y era válida, y es lo que hice, pero antes de venirme para acá, pues, estuve escribiendo en periódicos de toros, fui una vez con mi padre a los toros, y precisamente era el hijo de un montañer, el que toreaba, y para eso fue mi padre a verle, y ya me gustó, y ya te iba, después fui ambientando, iba con los amigos de los toros, después me sentaba al lado de los críticos, los escuchaba, comentaba con ellos, y cogí amistad con un par de cronistas, me sentaba al lado de ellos, los escuchaba, y dije, oye, ¿tú por qué no te animas a escribir?, y bueno, pues oye, mándame algo, le mandé, y después estuve trabajando también, colaborando en un programa de radio, que se llamaba Vamos al toro, vamos al toro, y lo dirigía un, lo dirigía, lo inventó, y lo ideó, y se fue con él a la tumba, un, un señor que se llamaba Antonio Rosales Gómez, le decíamos, tenía un pseudónimo que se llamaba Don Puyazo, ¿Don? Don Puyazo, de Puyas, y ese fue el que me, y entonces decía, coye, yo tengo un programa de radio, y necesito uno que me, que me haga los recortes, y tal y cual, ¿Cómo los recortes? Sí, sí, los recortes de los periódicos, que los lean, y después yo los meto y tal, y ahí empezó la cosa, y entonces, me dice, pero eso es Gerardo Gómez para ponerme en el periódico, o sea, en la radio, no, vamos a poner un nombre, empezó a venir, vamos a poner Curro, Curro es un nombre muy, muy taurino, y tijeras, porque cuando te vas a encargar de los, de los recortes, pues, te ponemos Curro, tijeras, y entonces me pusieron, y con eso escribí muchos años en Cádiz, y como diez, no, más, más, desde el año 65 hasta el 76. Pasé muy buenos ratos, entrevistando, pues, ¿qué te digo yo?, a Paco Camino, entrevistando a Antonio Rodóñez, el corteo Rosales también era un corteo, una sala de fiesta muy, donde han pasado los mejores artistas de España, ahí entrevisté a Julio Iglesias, y entrevisté a, a este otro, ¿cómo se llama?, a Camilo Sexto, por cierto, con Camilo Sexto me pasó una cosa curiosísima, yo entonces escribía, entre los muchos periódicos que escribía, había una, una revista que llamaba Cine en Siete Días, por ahí tengo el recorte, pero no sé dónde está, y ahí, con Camilo Sexto, entonces no era Camilo Sexto, era Camilo Blanes, e iba cantando con un grupo de músicos que se llamaban Los Botines, y llevaba a la cantante a una señora, a una señorita que llamaba Laura Casales, italiana, y a él se le ocurrió, oye, Curro, yo te digo, todo de Curro, en Cádiz ya, todo el mundo me conocía por Curro Tijeras, por el seudónimo que me puso el periodista aquel, y me decía, oye, ¿por qué no hacemos aquí una página de publicidad?, digo, una página de publicidad, ¿y cuánto está dispuesto a pagar?, entonces yo llamé acá a la dirección del periódico, oye, Camilo Blanes me dice que es que hace una página de publicidad y tal, y en aquellos tiempos le cobramos por la página de publicidad 2.500 presentes, y yo cobré dentro, pero era, no era una, era mi comisión, 250, y entonces hicimos un montaje en el que, viendo el ambiente de Cádiz y del Cortido Rosales y tal, Laura Casales le había propuesto boda a Camilo VI, cosa que, que ni era cierta ni mucho menos, pero bueno, era un montaje que había que hacer, y se hizo, en el Cortido de Rosales, ya te digo, Julio Iglesias, Antonio Machín, el Duodinámico, los mejores artistas, hombre, con lo que me dio más a gusto, con lo que hice de todo, es lo que me ha gustado toda la vida, y lo que, además, y del periodismo, el periodismo que yo escribí, en Cine en 7 días, Discóbulo, Velocidad, El Caso, Dígame, Fiesta Brava, Tendido 13, entonces, en todo eso, estuve en la agencia, en la agencia fiel de corresponsal, en Cádiz, que también tiene su historia, porque, me querían nombrar corresponsal, pero yo no, como no tenía el carnet de periodista, porque no, porque no le quise, porque, ya te digo, le dije a Fraga que no, que no le quería, como yo tenía el carnet de periodista, y en Cádiz, había periodista profesional, acreditado, de profesión, de academia, pues yo no podía ser corresponsal, y entonces, nos pusimos de acuerdo, la dirección de la agencia fiel, y yo, y me puse domicilio en Puerto Real, entonces, la noticia, la hacía en Cádiz, pero se ha mandado, se hacía en Puerto Real, que en Puerto Real no había ningún periodista, que me pudiera decir, está usurpando el... ¿Me da cuenta? Entonces, todas las noticias que me mandaba la agencia fiel, la agencia fiel, además, era una agencia un poco rara, era, las noticias que no había, que no había en otras agencias, era las que nosotros recogíamos. Me fui al ejército, precisamente, por, quizás, para quitarme un poco el yugo de mi padre, mi padre, ya te digo, era una persona muy recta, y me imponía una serie de cosas que yo no admitía, entonces, una forma de liberarme, de decir, coño, yo no quiero estar aquí, era irme al ejército. Mi padre, por ejemplo, a las diez de la noche, todo el mundo aquí. Ahora ya lo entiendo, porque en aquello tiempo, ya te digo, mi padre tenía seis dependientes, y dormían todos en casa, y a los dependientes, a las diez de la noche, en casa. Y él decía, si los dependientes están en casa, mis hijos también. Para ejemplo, ahora lo entiendo, pero entonces no lo entendía. Y una forma de liberarme era esa. Y entonces me fui al ejército, estuve en Cádiz, firmé 18 meses, en principio, 18 meses, y lo hice en Cádiz, ascendí a cabo a los seis meses, y al año y medio me presenté para el curso de cabo primero, con intención de, si veía ambiente, pues quedarme en el ejército, si no lo veía, pues venirme, ¿no? Pero, y entonces, el primer paso, pues eso, ya te digo, me presenté al curso de cabo primero, lo saqué, pero claro, entonces me tenía que marchar de Cádiz, porque en Cádiz no había plaza para... de cabo primero. Me dieron a elegir entre varios sitios, y elegí lo más lejos que había. Acá. A la escuela militar de montaña, y allí estuve otros dos años, que firmé. Pero ya allí la cosa... no me... no era el mismo ambiente que en Cádiz. En Cádiz era un ambiente un poco más... allí era más disciplina, era un... ¿cómo te diría yo? En esa academia había... se hacía esquí, se hacía escalada, pero todo eran cursos. Allí no... y todo el que iba allí, que fuera de suboficial para arriba, al entrar allí era... era un recluta. O sea, tú podía ir... tú podías ser general, pero al llegar allí a Jaca, la divisa... desaparecía. Tú allí eras un recluta. Entonces, uno como yo, un cabo primero, un sargento, le podías dar órdenes a... y entonces... a mí esto no me... no me cuadra mucho, no me... no me gusta, ¿no? y tal. Y estuve aguanté... el tiempo que tenía que aguantar, porque había firmado... no sé... pero después me marché, me vine. Mi madre, de un pueblo que está ahí arriba, que se llama Santa Agueda, que está ahí arriba, y mi padre vivía, se viene de Toranzo, y venían aquí a Santa Agueda. Y claro, en Santa Agueda, en Santa Agueda, cuando yo venía por aquí, había cinco casas. Ahora ya ahí quedan dos. Entonces, allí no tenía nada, ningún ambiente. Me bajaba aquí a Arena, que por aquí había cine y tal. Ella era amiga de una prima que vive ahí en el puente, y yo venía a ver a mi prima y ya conocía a ella, y ahí empezó. Y hemos estado 60 años aguantándonos. Y no nos veíamos una más que una vez al año. El resto de cártas. Vamos, vamos para arriba, a ver si encontramos algo. con mi dinero para acá, estuve aquí una temporada, yo todos los días me cogía el caminito, me iba a Santander a buscar trabajo. En una ocasión encontré, el primer trabajo aquí fue en la vidrería de Tuarayas, en la boca de un horno a ciento y pico de grado, imagínate, sacando botellas. Mi misión era sacarla del horno y ponerle una bandeja, así, ocho horas, haciendo esto. Te puedes imaginar la experiencia, ¿no? ocho horas. Estando trabajando allí, vi un anuncio en el periódico en el que pedían gente en la General y en la INEAC. Y yo, para no perder el día, le dije, ay, no, mira, he visto este en un periódico, vete a, infórmate a ver cómo fue allí. Pidió explicaciones, y dijeron, y ella le dice, ¿cuál me recomienda usted, la General o la INEAC? Y yo, pues, yo la veo más formada la INEAC que la General. Fue, pedí ese currículum allí y me llamaron y ahí estuve 25 años. De los 25 años, 23 en la sección sindical de UGT. he tenido varios puestos, porque como estaba, ya te digo, estaba en la sección sindical, entonces, en el sindicato, en algún momento decía, oye, necesito información de, ¿qué te digo yo?, de un departamento que se llama Lillium. Entonces, me desplazaban hasta Lillium para que yo de ahí estuviera informando de cómo funcionaba la cosa por ahí. En otro momento decía, oye, pues mira, te vamos a pasar a otro departamento, a Celulosa, por ejemplo. Te digo, pues iba por todos los departamentos dependiendo de que en el sindicato me necesitaran un sitio o en otro. Tenía sus ventajas, no muchas, pero bueno, tenía 40 horas libres a la semana, 40 horas libres que yo la dedicaba al sindicato. No como otros que dicen, tengo 40 horas libres y me voy, no, yo tenía 40 horas libres y la dedicaba también al sindicato. Por eso tenía un poco abandonado a la familia, los hijos, porque entre el sindicato, la Sociedad Deportiva Torlavega, la Peña de Taurina, el Centro Andaluz, pues bueno, no tenía tiempo para estar casi que en casa, pero bueno, pero se sobrellevaba. cuando yo entré en el viaje habíamos, éramos 5.000. Allí sí que había hombres y mujeres y mucha participación de mujeres porque eran labores muy, que para los hombres era muy difícil, por ejemplo, con enhebrar hilos y cosas de esas, para los hombres las manos, sin embargo, para las mujeres de banal, cosas de esas. y ya en el año 74 hubo la primera regulación de empleo y de los 5.000 y pico que éramos, pues se deshacieron de 1.000. Pero claro, es que cuando yo llegué allí a trabajar, la verdad es que me quedé un poco, había mancos, había tuertos, había cojos, y después me enteré por qué, cuando la guerra, aquello se hizo después de la guerra, porque no, ahí ni hace, ahí ni hace, ahí ni hace, este no vale para esto, bueno, pero vale para otra cosa, tú dejar ahí, ahí lo metía y a lo mejor que te digo yo, un señor que tenía las manos así, pues era el que llevaba el correo, le metían las cartas y otro tenía osquí redondo, pues iba con los botijos y cosas, y claro, todas esas cosas las fueron eliminando, ya te digo, en el año 74 hicieron el primer, la primera reestructuración y echaron, ya te digo, 1.000. Después, en el año 80 y tanto, casi 10 años después, nos cuentan un cuento de que van a traer unas máquinas de Italia, no sé cuánto, pero que sobraba gente pues con esas máquinas, igual, otra regulación de empleo, las máquinas esas trajeron de Italia, cuando yo me he jubilado todavía estaban allí sin montar, pues te digo, nos contaron un cuento, pero había pasado a la gente, ¿no? y aquella máquina allí, cuando yo me he jubilado todavía estaban allí sin tocar, después hubo otra vez, y al final, el Dío Córdoba fue cuando, cuando el encierro, empezaron a, a hacer pareinones, que si cerramos, si no cerramos, y tal, y tal, un expediente, otro expediente, que si la gente no cobra, y tal, al final se nos echaron las narices a los sindicatos, y dijeron, señores, vamos a hacer una asamblea, y decidimos, ¿qué hacemos? ¿nos encerramos? pues nos encerramos, y de los dos mil y pico que éramos, nos encerraron, 1800, nosotros no, no quisieron participar, y nos encerraron, pero se equivocaron, porque se creía que si no se encerraban, iban a cobrar, y el juez dijo, la fábrica está cerrada, está cerrada, y ustedes están adentro, pero no vaya a cobrar, estuvimos el tiempo, los 48 días estuvimos encerrados, sin cobrar, y claro, los otros dirían, coño, estos tengan encerrados, yo cobro, no, eso, tampoco, pero, a esos, se les molestaba un poco, todos los días, se les molestaba, eso que no, todos los días, oía el telefonito, oye, fulano, hola, oye, buenas noches, ¿qué tal? ¿has dormido bien esta noche? oye, pues yo estoy encerrado, hasta mañana, y al día siguiente, otra vez, así, los 48 días, así que fíjate, y lo que tuvimos ahí dentro, pues, nos organizamos de tal manera, que nos pusimos por grupos, grupos, grupos de carácteres parecidos, gente que tenía las mismas ideas, gente políticamente también, que tuviera las mismas ideas, para no, y entonces, nos hicimos una especie de eso, y, que en unas camas allí, como pudimos, y estuvimos allí 48 días, pasando muy mal, pero bueno, no volvíamos a la familia, la familia iba a vernos, pero nos veía por fuera de la reja, al principio, la familia llevaba la comida, pero después dijimos nosotros, ¿no? O sea, nos arreglamos nosotros aquí, entonces, todos los comerciantes de Héctor La Vega, nos mandaban suministros, y hubo un señor, que te iba a vivir, que nos llevó los 48 días, nos llevaba el café, a las 8 de la mañana, todos los días, puntualmente, y hubo de todo, hubo misa, se cantaron las marzas, se celebró el carnaval, todo eso se hizo allí dentro, a las 12 en punto, se tocaba el ángeluz, tocaba la fiel en la fábrica, pero no era el ángeluz, era el ángeluz de, sacaban las mujeres allí, un aperitivo, de lo que nos mandaban, morocillas, chorizo, tal, lo freían, tal, y nos tomaban un blanco, una mercedia, algo que de ellas, ahora el ángeluz, tipo, pi, 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 hubo momentos, muy emotivos, cuando por ejemplo, venía, una, la manifestación de Santander, de Héctor de Torla Vega, venía, Torla Vega entera, hasta allí con nosotros, estar en la verga, y ese día, el día de salida igual, fue toda la gente de Torla Vega, en manifestación, a apoyar nuestra salida, después salimos todos juntos, muy bonito, yo tengo, muy buenos recuerdos, muy malos recuerdos, malos recuerdos, llegabas por la noche, al sitio, donde teníamos asignado para dormir, y te encontrabas una carta ahí, para Gerardo, otra carta para Alfredo, otra carta, y esa carta te decía, a las seis de la tarde, mañana a las seis de la tarde, estate en tal sitio, pero no te decía más detalles, y el otro, Alfredo, Alfredo, mañana a tal hora, en tal sitio, pero no en el mismo sitio, en otro, y eran para hacer acciones, por ahí fuera, pero para que nadie, para que nadie se fuera de la lengua, de lo que se iba a hacer, entonces llegaba aquí, a las seis de la mañana, a las seis de la tarde, en tal sitio, aquí, y llegaba otro, un al coche, montate en el coche, ¿para dónde vamos? Y así se hacían las cosas, se le prendía fuego a los bancos, acciones muy curiosas, por ejemplo, una vez, en una de las manifestaciones, en una de las, y de las manifestaciones, fuimos a los bancos, y nos fuimos en cola, todos los trabajadores, y me hacen, con una peseta, a ingresar una peseta, el tío, el papelito, a la cola, y te ponían la cola otra vez, cuando llegaba el último, oye, vengo a sacar la peseta, pero ¿sabes para qué era? Para entorpecer, al banco, para que no pudieran trabajar, en vez de cerrar el banco, vamos a hacer el banco, no, yo no he cerrado nada, yo vengo a pedir, a hacer un ingreso, y a sacar un ingreso, yo no estoy interceptando nada, eran acciones pensadas, para que nadie te pudiera decir, estás haciendo una inflación, y estaba, y un tío estaba fatiando, ahí vienen los trabajadores, cerraba el tío, oye, ustedes, yo no he cerrado, ha cerrado usted, porque me han visto venir, y después, cuando terminó el encierro, todo lo que había allí, y lo cogimos, lo llevamos a, a la residencia de ancianos, que algunos dicen, lo repartimos, no, nosotros ya hemos terminado nuestra misión, ahora esto, para que lo haga falta, fue un momento muy duro, muy complicado, tan complicado para nosotros, y para los de fuera, porque, aquí en arena, cuando llegué aquí en arena, cuando vine a vivir aquí, hice la sesión de senderismo, que duró también, el tiempo que duré yo, yo cuando lo dejé yo, se fue al garete, después estuve, dirigiendo un tiempo, el club a tercera edad, de aquí de arena de uñas, también, internet lo he aprendido yo solo, y me compraron un ordenador, el tío, la mujer me decía, me levantaba a las seis de la mañana, todo el día escribir a la máquina, cuando estaba en el diario Montañez, como trabajaba, de colaborador en el diario Montañez, pues todo el día tenía que mandar, la crónica, y la hacía a las seis de la mañana, que es cuando me daba tiempo, y hacía con máquina a escribir, y hablando con los críos, la madre dice, oye, y me viene un buen día, y dice, mira, te vamos a regalar esto, y esto cómo funciona, y dice, arréglate, y yo, ya me regalaré yo, y yo solo salí para adelante, y todo el día hago una página en Facebook, tengo dos, pero una lo doy a la otra, cuando ocurra alguna cosa, una se llama arenas con aire, que ahí sí hay dos detrás ya, todo lo que me parece que hay algo más, y después hay otra, otra se llama las cosas de curro, las cosas de curro, esa ya es más sofisticada, ahí son curiosidades, anécdotas, historias, después, cada quince días o así, hago una en, y guña cuidadores, para los cuidadores, es que, para las personas que cuidamos a, a personas enfermas y tal, siempre hago algún, algún comentario, alguna anécdota, algo así, me siento más orgulloso de las familias, de las familias que tengo, que me apoyan, y me ha arropado siempre, porque no se hace холодos, cuando desde la noche está llegando, durante la noche está eliminando, todo lo que me apasiona, que no se hace ahora y no nueva, pasa! No se hace engañísmente alan,